No me la complico, cállate en los hijos Pinche merolico, soy yo el tío rico Pura Babilonia, con tu demonia Soy el alpachino, el padrino de tu colonia No me la complico, cállate en los hijos Pinche merolico, soy yo el tío rico Pura Babilonia, con tu demonia Soy el alpachino, el padrino de tu colonia De la cabeza a la planta, anden tu miro y soy gangsta Tú y yo cantamos en sanda, está más pesado que Atlanta Con pica hielo en la pamba, un saludo para el AMPA Tú no puedes con mi ganga, traigo tu billo y mi rampa Y no quiero que me abrace, yo necesito otro pase Porque ya va hacia el envase, ni modo pues que le hace Respiro y pego otro paise Respiro y pego otro paise Ya me pego, anda al millón Voy a pecar, en Babilón Voy a ganar, soy un campeón Llegó el nuevo Rey León Míranos bro, nadie nos dobló Esa maldad, nunca entró Sacamos rimas y usted las compró Le debo al rap que mi vida salvó No me la complico, cállate en los hicos Pinche merolico, soy yo el tío rico Puro Babilonia, con tu demonia Soy el alpachino, el padrino de tu colonia Llegué más eufórico, de los histéricos Del futuro supersónico, puro maldoso de México Mari Carmen sin Yolanda Mi perra se llama Tawanda Le gusta que le pegue duro Me lanza un conjuro y me baila sin tanda Le gusta que le dé fama Por eso ella me la mama Quiere un malandro en su cama Que le dé crico y escama Millo con millo sin drama El supremo callo asama El diablo me cuida en la noche Diosito me cuida de día El bigote de Juan Diego la flaca Me cuida de la policía Cuídame María, ven María, dame puntería Para darle en la cabeza al hijo de puta Que tire bala fría Se va a hacer o no se va a hacer Va a querer o se le echó al perro Pandillero loco, chanando en la busca De fama y dinero Llego el niño patarrajada Puro tamboroso bajado del cerro No me la complico Cállate en los hicos Pinche merolico Soy yo el tío rico Pura Babilonia Con tu demonia Soy el alpachino El padrino de tu colonia Bailando suavecito Te lo recito Tomando lambrusco Tragando marisco Ya no fumo risco Porque me quedo disco Como fumo y cojo Porque ya salió mi disco No me la complico Cállate en los hicos Pinche merolico Soy yo el tío rico Pura Babilonia Con tu demonia Soy el alpachino El padrino de tu colonia Pura Babilonia A ver la parte Adiós El padrino de tu colonia